Por cuánta flor, de verdad, muchísimas gracias. Ay, más flores las que te van a seguir mandando, adorada, hermosa. Oye, ¿todavía tienes consejos que darnos antes de irte? Muchísimos consejos y para que aprovechen este fin de semana, váyanse a su casita, hagan un spa, con lo que tengan, no importa. Rosalía y yo hicimos uno, Luz. ¿Con lo que tengan se llama marido? No, no, no. No, al marido, al novio o a los amigos. Solitas. Fuera. Rosalía y tú. Solo amigas, vamos a ver esta noche. Ok, perfecto. ¿Para qué quieres así de chula, de bonita, de tranquila? Este fin de semana no salgas de tu casa. Mejor relájate y apapáchate, ¿no, marines? Ay, sí, invita a tus amigas a tu casa y convierte tu recámara en un spa. ¡Qué rico! Vamos a ver esta noche. Para entrar en otro estado de ánimo y después de haber tenido una semana tan agitada, lo primero que debes de hacer es ambientar tu cuarto con una luz tenue y poner tus velas preferidas. Y no pueden faltar tus inciensos favoritos. El mío es el de rosa. Lo voy a prender para tener una atmósfera totalmente relajante. Libérate de todos tus sentimientos o frustraciones platicando con tu invitada acompañadas de un delicioso y depurativo té de manzanilla o de tila. Y si quieres hacer más divertido tu spa... Otra opción para mi Marte es la musicoterapia. Te dará energía y te relajarás bastante. No precisamente tendrán que ser ritmos lentos, como en nuestro caso, sino, escoge tu disco favorito. Ya que tienes tu ambiente, manos a la obra. Comienza por la cabeza. Para una cabellera luminosa, Patty nos recomienda. Les doy un tip, chicas. Me compré un garrafón de litro y medio, entonces me tomo dos garrafones al día. Y entonces ahí sí ya como es mi medida perfecta y eso te ayuda a la piel, al pelo, al cutis, a todo. Pero ahora nutrirán a tu cabello chino. ¿Qué te parece la mayonesa? Y para mantener mi tono, catsup, aunque no lo crean. Aprovecha que entre amigas los masajes serán recíprocos. Puedes apoyarte de las arañitas de madera y rodillos que tengas. La piel debe lucir siempre bella. Así que aquí hay varias fórmulas caseras. Hago unas cosas desfoliadas muy buenas. Miel con durazno, azúcar, le pongan un poquito de avena y te lo pasas por todo el cuerpo, te das un buen masaje y luego te bañas y te queda la piel hermosa. En tu despensa seguramente tendrás estos ingredientes. Yogur, pepino, azúcar, avena, té, sábila. Todo lo que se te ocurra. Para hidratar mi piel morena, nada mejor que sábila con miel. Y para pieles muy delicaditas como la mía, una de yogurt, fresas y avena. Para terminar tu sesión, puedes optar por bolsitas de té o pepinos que desvanecerán las ojeras que te provocan tus largas jornadas de trabajo. Y ahora sí te dimos varias opciones para que regreses el lunes bien animada y tengas una semana bien productiva. ¡Qué rico! Además, no te cuesta nada porque es un spa en tu casa. Para Consello de Mujer, Rosalía y María Irene. ¡Disfrútalo!